Bueno, vamos a tocar aquí a Anselmo, a ver si está en casa. Buenos días. Ah, está por ahí Anselmo ya. ¿Qué pasa, amigo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Sí, señor. Aquí estamos. Ahí tiene. Le traes un detalle ahí. Sí, señor. Bueno, no sé si conocéis a este chico. Es el chico del molino de un vídeo que hemos hecho anteriormente. Si no, pues lo buscáis por ahí por el canal. Y nada, me ha traído un detalle aquí, un muño de aveiga, una gorra. ¿Y esto qué es? ¿Una camiseta? ¿Y de qué? ¿Es del molino? Sí, sí, del molino. Bueno, pues vamos entonces. Vamos allá. Vamos que me va a enseñar por ahí unas cosas. He quedado con él que me va a enseñar por ahí otras cosas interesantes, igual que el molino. Bueno, no os he mostrado la camiseta que me ha regalado aquí Anselmo, pero os la muestro ahora porque es la misma que él tiene puesta. Me la ha enseñado. Enséñanos ahí, Anselmo. Ahí la tienes. Es la camiseta del molino, el muño de aveiga, este molino que ha restaurado él, su primo Paco y su padre, entre los tres. Tu tío también. Sí, también. Pues lo han restaurado y mira, han hecho unas camisetas, una gorra. Y la camiseta que me ha regalado, pues es idéntica a esta, ¿no? Sí, sí. Es igual a esta. Es igual a esta. Bueno, ahora me ha traído aquí, estamos en el ayuntamiento de Rianxo, en el Araño, y vamos a ver una cosa que a mí me parece muy curiosa, porque os enseño muchos orrios por ahí, por las aldeas. Pero hoy vamos a ver nada más y nada menos que el orrio más grande del mundo. Y de Galicia, obviamente, pero es del mundo, porque esto realmente son construcciones típicas de aquí, de aquí, y Asturias. Pero este es el más largo, ¿no? El más largo del mundo. Sí, sí. ¿Cuántos metros son? 37 con largo. 37 metros de largo. Bueno, vamos a echarle un vistazo, entonces. Hay una persona aquí que es la que lleva aquí el tema esto. La cancristana. ¿Qué es la cancristana? La que lleva la iglesia, ¿no? Y todas esas cosas. Que es un poco la que nos va a enseñar por aquí esto. Porque bueno, esto vamos a entrar, pero esto realmente está aterrado. El orrio, ya lo estoy viendo desde aquí. Sí, ahí está. El orrio, la casa, las cabras. Ah, y tiene por ahí también ovejas. Bueno, el orrio es aquel. Si alguien viene aquí, pues puede verlo desde fuera. Se ve perfectamente, pero bueno, nosotros estamos entrando al recinto, pero obviamente con permiso de esta señora. ¿Cómo se llama? Salomé. Salomé. Salomé, que es la que gestiona un poco esto. Ahí la iglesia, creo que nos va a enseñar también, ¿no? Sí, la iglesia, la capilla pequeña, el panteón, todo. Hay una capilla también. O sea, está la iglesia y más una capilla. Sí. Y Salomé creo que ha aprovechado de que veníamos nosotros para sacar las ovejas. Que entiendo que vendrán todos los días, ¿no? Sí, siempre hasta aquí, junto a ellas. Sí. Aquí las tenemos. ¡Ey! ¿Qué, vende, vende, vende. Son amigables, eh, parece. Sí. Y solo hay una con la cabeza negra, eh. Sí. Sí, 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 sí. Mírale una pequeñita. Sí. Bueno, ahí están, eh, están tranquilas. Están comiendo, bueno. Limpian la finca. Mira lo que hay allí, Anselmo. Sí. Una paloma parece, ¿no? Pero... Sí, es una paloma. Sí. A ver. Seguramente se escape. Bueno. Seguramente no, bueno. Ya estaba claro que se iba a marchar. Me diera acercarme un poco, pero bueno. Ya se sabía de que eso no iba a funcionar. Ahí está... Ah, está por ahí, Salomé. Bueno, vamos a conocerla entonces. Hola, man. Ángel, Ángel, Salomé. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Me acercamos. Bueno, usted es Salomé entonces. Sí. Bueno, encantado. Mi nombre es Ángel. Bueno, vamos a ver entonces estas instalaciones que me ha traído aquí Anselmo. Me ha dicho, bueno, hay una chica por allí que nos va a enseñar cómo es eso todo. Os voy a mostrar un poco a mi manera, libremente, que realmente también es como más me gusta, enseñar las cosas. Y porque Salomé me ha dicho, bueno, prefiero que yo te abro por ahí y tú vete mostrando lo que quieras. Prefiero no salir yo ahí hablando. Así que así vamos a hacer. Vale. Estamos ante el Orreo, como hemos dicho antes, más grande del mundo. 37 metros con algo tiene. Creo que es, aunque no es el más conocido. El más conocido es el de Carnota. Pero por dimensiones en largo, este es el más largo que hay. Después está el de Lira. Que Lira es un pueblo que está allí al lado de Carnota. Y está el de Lira. Está el de Carnota. Y después creo que es el del monasterio de Pollo. Son así los más largos que hay. Pero este, concretamente, es el más largo del mundo. Voy a ver si puedo subir. Bueno, si no os muestro desde aquí. Vale, si alguien viene aquí a ver esto, pues aquí está la carretera. Que desde aquí está este muro. Y se puede ver perfectamente el Orreo. Yo estoy dentro del recinto, pero obviamente con permiso. Si no, no podría estar aquí dentro. Y voy a darle la vuelta. Quiero verlo por dentro también. Y sobre todo recorrerlo. Incluso aquí. Estoy viendo. Oh, mirad. Estos serían las catacumbas del Orreo, ¿no? Porque este Orreo es bastante diferente a los que os suelo enseñar. Porque los que os suelo enseñar suelen tener los pies. Y después estar la estructura del Orreo arriba. Y este pues tiene una base toda de piedra. De hecho tiene unos muros muy anchos. Que después entraremos ahí al interior. Por eso es un poco diferente. Pero eso no quita de lo impresionante que era. Sobre todo la dimensión que tiene. Bueno, vamos a verlo ya por dentro. Que tengo ganas de ver cómo es por dentro. Que nunca he entrado aquí. Es mi primera vez. Sí que lo he visto por fuera. Una vez sola en mi vida. Esta es la segunda. Pero adentro nunca he entrado. Está abierto ya. Mirad qué escalera hay por aquí. Ah, mirad. Esta es la máquina de donde se desgranaba el maíz. Por aquí entraba lo que sería la espiga de maíz. Y esto desgranaba. De hecho aún hay restos por aquí. Veis los carozos de las mazorcas. Ah, incluso están aquí los bidones estos. Que aquí dentro era donde se guardaba. Ahora estarán vacíos. Sí, están vacíos. Todos. Pero en estos bidones era una vez que se desgranaba el maíz. Se guardaban en estos bidones. Y dentro del horrio estaría lleno. Lleno de lo que serían las mazorcas. Las espigas. Esto completamente. En sus tiempos estaba completamente lleno. Y es un horrio, ya os digo. Muy, muy, muy largo. Para llenar esto. Pero bueno. Esto se llenaba de la siguiente forma. Esto eran contribuciones que hacían los vecinos. No sé si de forma voluntaria o de forma obligada. Pero bueno. En aquellos tiempos. De la cosecha que recogía cada campesino. Pues una parte. Una pequeña parte. Tenía que ir para estos señores. Para la iglesia. Y entonces así era como se llenaban estos grandes horrios. Pues a base de contribuciones que iban dando los campesinos. Aunque la contribución sea una pequeña parte. Que no sé ahora realmente cuánto era el porcentaje. Que tenían que dar. Aquí a la iglesia. Pero eso sumado entre muchos vecinos. Pues hace una cantidad pues inmensa. Así era que en esos tiempos. Estos horrios estaban completamente llenos. Y hoy en día pues están. Ya veis. Completamente vacíos. Bueno. Vamos a darle un recorrido. Aquí está la máquina. Allí están los bidones. Es todo construido en piedra. Estas losas también son de. Todas, todas de piedra. Bueno. Es gigantesco. 37 metros de largo. Bueno. Creo que voy a hacer una cosa. Tengo ganas de. Explorar la parte de abajo. No creo que haya nada. Pero bueno. He visto por ahí un hueco para poder entrar. Así que voy a. Voy a explorar esa parte. Vamos a dejar aquí ya. Cerrado. Para que no tenga que subir. Salome de vuelta. Bueno. Vamos a. Vamos a entrar ahora. A las catacumbas que hay esta. Esta entrada por aquí. Es la única que he visto. De hecho está sin puerta. Vamos a. Entrar aquí a las. Uuuh. Uuuh. A las catacumbas que. Me gusta. Explorar estos sitios. Que nadie explora. Bueno. Como creo que venga mucha gente por aquí. He traído la linterna. Así que. Creo que nos va a venir muy bien. Mirad esto. Está. Todo. 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 Todo construido en piedra. Uuuh. Y aquí sí que se ve. Interesante. Me encanta. Adentrarme en las. Catacumbas. De los sitios que exploro. Y lo que no sabía yo. Es que. Este lugar. Iba a tener esta. Uuuh. Un morfiólago. Es grande. Es muy grande. Uuuh. De hecho. Mirad esto. Serán las. Cagadas de los morfiólagos. No lo sé. Pero ya hay uno. A ver si no se asusta mucho. Tranquilo amigo. Uuuh. No sé si conseguís verlo. Ahí está. Está con las orejas. Dándole. Y mirad que es increíble. Uuuh. Quito. Uuuh. Ya se ha ido. Uuh. Se ha marchado. Lo he molestado un poco. Bueno. Vamos. De vuelta. De vuelta. Mirad. Esto es de. De los ratones. Mirad los agujeros que tienen hechos por aquí. Por el suelo. Así que esas cagadas que había por ahí. Eran de los ratones. Uuuh. Voy a andar el morciélago por ahí. Y si me viene de vuelta. Me encantan estos pasadizos. Me encantan. Vamos a llegar hasta el final. Ahora que hemos entrado. Aquí hay una lata. ¿No? En descomposición ya. Porque mirad. Aquí está la otra parte. Mirad que oxidado está. Ahí está el morciélago de nuevo. Yo quería recorrer esto. De punta a punta. Pero. Creo que ya me voy a pasar de aquí. Porque está el morciélago. Justo ahí. Y no quiero volverlo a molestar. Me quedan tres metros para llegar al final. Pero. No quiero volver a molestar al morciélago. Así que. Vamos a salir. Que creo que aquí. Hemos visto bastante. Uuuh. Ahí está. Ante nuestros ojos. El orrio más grande del mundo. En el concello de Rianxo. En la parroquia de Araño. Provincia de Acoruña. Allá. Muy al fondo. Se puede ver la ría. Y el pueblo de Rianxo. Creo que vamos a visitar ahora. A la iglesia esa. Así que. Ahí vamos. Estoy seguro que en esta casa. Vivía alguien. Hace un tiempo. Aquí tiene la cadena. Aquí tiene el collar. Pero falta el perro. Estoy seguro que hace un tiempo. Estaba ocupada esa casa. Igual que esta. Esta casa. Que era la casa donde vivía el cura. Pero estas casas. Pues la mayoría. Esta lleva unos siete años más o menos. Que el cura ya no vive aquí. Pero bueno. Esta casa está en condiciones. De hecho está cerrada. Tiene alarma. Aquí obviamente no se puede entrar. Vale. Pero hay muchas por ahí que están abandonadas. Que realmente la puerta está prácticamente abierta. Y aparte están ya en ruinas. Y por qué estas casas de los curas. Van quedando abandonadas. Antes. Había. Por cada parroquia. Un cura. Entonces el cura. Que vivía aquí. Atendía esta parroquia. Pero el problema es que ahora. Un mismo cura. Pues tiene que atender a cinco. Seis o siete parroquias. Y obviamente. No puede estar viviendo. En seis o siete casas a la vez. Porque normalmente hay una. Una casa por parroquia. Por eso. Muchas de ellas están abandonadas. Porque. No las habitan. Entonces. Esta pues. Por ejemplo. Lleva ya siete años sin. Sin estar habitada. Está cerrada. Ahí no vive nadie. Por aquí hay una fuente. De agua también. Que viene de una mina de ahí del monte. Y eso. Es lo que sería la casa del cura. Y esto antiguamente. Era un baño. O sea. En esta puerta. Un baño. Pero de estos de antes. Que te sentabas. Y directamente. Vale. De estos antiguos. Veo por ahí también hay un reloj. Un reloj solar. Y aquí veo que hay como. Una especie de estanque. Sí. Esto se ve como. Que era un sitio donde se. Donde se acumulaba agua. Ahora mismo pues. Está vacío. Está seco. Pero. Es como una especie de pozo. Seguramente para. Regar. En sus tiempos. Esto seguramente se. Se cultivaban estas fincas. Porque esto es muy. Muy grande. Mira donde está el horrio. Está el horrio por ahí. Allí está la casa del cura. Mira la cantidad de finca que tiene. Y tiene todo un muro alrededor. De piedra. Que es lo que cierra toda esta. Esta finca. Aquí era donde estaba la paloma antes. Pero. Ya se ha marchado. Mira ya donde están las ovejas. Pero esto tiene una extensión bastante. Bastante grande de finca. Llega. Hasta allá abajo. Bueno ahora creo que vamos a. A visitar la iglesia. Por aquí. Creo que no hay. Nada más para mostrar. Y es bueno que estén por aquí las ovejas. Porque realmente son los que. Son las que mantienen estos campos. Así limpios. De maleza. Mira de aquí hay una piedra. Y me parece que es la piedra de. De un molino. Casi seguro. ¿Qué? Os gustaría vivir aquí. Con esta semejante finca. Una casa. Soleada. Esto es soleado prácticamente todo el día. Ahí está el sol. Da toda la tarde. Con este gran viñedo. Para entrar hasta la casa. Y está así. Deshabitada. Como otras muchas. Bueno. Ya estamos dentro. Iglesia. Santa Eulalia. Do Araño. Voy a ver aquí una cosa. Que me ha llamado la atención. Y esta. Es esta pila. Una pila de piedra. Del agua bendita. Es bastante curiosa. Por la forma. Parece. Ah. Y aquí. Vamos a subir por aquí. Desde aquí podemos verla. Desde arriba. Seguramente tenemos. Mejores vistas. Wow. Mirad. Es curioso. Porque estos sitios normalmente. Yo los que suelo ver. Suele ser aquí para. Los que están con el órgano. Los que cantan en la iglesia. Pero aquí hay una zona de. De bancadas. Me llama la atención. Mirad desde aquí. Desde lo alto. Obviamente siempre hay. Mejores vistas. Yo creo que nunca he visto esto. Una bancada así. La tribuna. La zona alta. La zona VIP. No me suena. De ver esto. En ninguna iglesia. Normalmente ahí es donde está el coro. Donde cantan. Bueno. Vamos a ver la patrona. Santa Eulalia. Tengo ahí a mis informadores. Yo os voy diciendo lo que ellos me van contando. La patrona. Santa Eulalia. Está curiosa. Está limpia. Porque. Bueno. Aquí esta chica es la que. Se encarga de. De limpiar. Ella y otra compañera. Por eso está en condiciones. Bueno. Esto visto. Ah bueno. Otra cosa que os voy a mostrar aquí. Que me ha llamado la atención. Cuando he entrado. Es este. Este reloj. Que está hecho de. De ganchillo. Y me ha llamado bastante la. La atención. ¿Sería una donación esto? Sí. Ya me suponía yo. Alguien ha donado este. Este reloj. Hecho a mano. Eso es. Ganchillo. Hecho a mano. Aunque la patrona es Santa Eulalia. La más conocida aquí. Es la Virgen de los Milagros. Que las fiestas se le celebran el primer domingo de agosto. Y es mucho más conocida. Porque viene muchísima más gente. Sobre todo en los días estos de fiesta. Que es el primer domingo de agosto. Esta zona de aquí. Es la zona del. Del cementerio. Es bastante grande. Por lo que veo. Pero voy hacia esa dirección. Porque he visto allí una. Una tumba. Que me pareció un poco. Curiosa. Y es esta que. Que vemos aquí. Esto. Entiendo que era de. Alguien importante. O de alguien. Adinerado. En su momento. Porque. Destaca muchísimo. Entre las otras. Y es que. Aquí dentro. Hay alguien. Alguien enterrado. O como mínimo las cenizas. Y estoy viendo aquí el grabado. Que es del año. 1882. Si mal lo veo por ahí. Y es bastante. Bastante llamativo. Este panteón. Hay uno. Y estos dos. Que ya son más normales. Pero ese. Destaca. Destaca bastante. Entre los otros. Voy a darle una vuelta aquí. Alrededor de la iglesia. Y después vamos a ver la capilla. Que es la capilla de. La capilla de la Virgen de los Milagros. Aunque está guardada aquí. En esta iglesia. La capilla está. La capilla de esa. De la Virgen de los Milagros. Está aquí al lado. Que después le echaremos un vistazo. Esta sería lo que es la. Fachada principal. De la iglesia. Aquí se puede ver una. Aquí en el suelo. Se puede ver aquí. Aún. Una lápida. Que ya está un poco. Tapada por aquí. Con la hierba. Pero bueno. Ahí. Alguien está enterrado. Y es curioso. Porque solo veo esa. Mirad. Hay otra por aquí. Aquí hay otra. Otra lápida. Se puede ver ahí el nombre. José. Pero prácticamente. Ya está como. Esto. En un par de años. Posiblemente ya esté. Tapado. Con la hierba. Y ya no se sepa. De que realmente aquí. Debajo de este campo. Hay una lápida. Así que. Seguramente haya muchas más. Esto seguramente esté repleto de lápidas. De gente enterrada. En este campo. Y realmente no se ve. Porque le va a pasar como. Como esta. Que ha crecido la hierba. Que ya no se. Ya no se aprecia la. La lápida. Voy a ver otra aquí. Que también me ha llamado la atención. Ah mira. Ahí está. Es raro esto. Que esté en el lateral. Normalmente está en las fachadas principales. Las iglesias. Y esta está en un lateral. Iglesia parroquial. De Santa Eulalia. De Araño. Y esta es otra. Que me ha llamado la atención. Porque tiene como. Forma de. De capilla. Es curioso esto. Porque. Antiguamente. La gente. Se enterraba aquí. En este. En este campo. En el suelo. Directamente. De hecho. Esta tumba. Que veo aquí. Es del año. 1949. Pero después. Han hecho estos panteones. Laterales. Que son mucho. Mucho más modernos. Pero. Me estaba comentando. Anselmo aquí. A que. A que es debido ahora. Que se vuelve la gente. A enterrar. Como antiguamente. En el suelo. ¿Cuál es el motivo Anselmo? Porque ahora la gente. Para hacer los panteones. Y la gente. Ahora vuelve a. A lo de antes. A lo de antes. Pero bueno. Es por. Por necesidad. No hay. No hay sitio. O donde hacer los panteones. Y la gente. Pues. Ahora vuelve. O que era antes. Sí, sí. A enterrarse aquí. En el suelo. Algo que. Parece que ha pasado. A la gente. Acá están. Son nuevos. Sí, sí. Es que éste se ven. Se ven nuevos. Estos de aquí. Por eso me ha llamado la atención. Ver el contraste de estas. Tumbas que son ya bastante antiguas. Claro. Pero ahora éstas. Son recientes. De hecho. Hace poco que son. Sí. De hecho estábamos viendo una allí. Que acaban de marchar ahora los obreros. Sí. Que estaban ahí colocando una. Una lápida. Ahora se acaban de marchar. Así que vamos a ver la fecha. Pero es muy reciente. Porque ésta. La acaban de poner hoy. Ésta lápida. Hoy mismo. Y éste es del año. Pues eso. Del 8 de mayo de 2023. Es muy. Muy reciente. Por eso que ahora se vuelve a enterrar la gente. En el suelo. Como antiguamente. Pero es por necesidad. Por falta de espacio. Ésta de aquí. Mira. Ésta lápida. Es de su abuelo. Que me estaba comentando Anselmo. Que no llegó a. No llegaste a conocerlo ya. Pero claro. El motivo. Os digo ahora cuál es. Para no llegar a conocerlo. Es que. Ha fallecido con 47 años. Pues bastante joven. En el año 1960. Eloy Miguel Pérez. Y aquí está tu abuelo solo. ¿Y ti sí? Sí. Tu abuelo. Mi abuelo. Hola. Ha fallecido joven. ¿Te han contado por qué o no? O sea. Morrió. Morrió así de repente. Estaba apiando un fogo sin para ir al monte. Sí. Le dio un derrame algo. Sí. O así. Y ya. Ya se quedó en el momento. Sí. Y ya quedó ya en el sitio. Hola. Bueno. Pues. Te queda la historia. Y. Y saber dónde está. Por lo menos. Los restos. Y allí está otro pueblo. ¿Tienes otro allí? Sí. En el panteón. A ver. Este está ya en. En estos. Más modernos. Por así. Por así decirlo. Más modernos. Están por aquí ya. Mi abuelo. Modesto. A Winking Tans. Ah. Aquí. Modesto. Winking Tans. En el 2020. Con 94 años. Sí. Bueno. 44 años. Sí. Y esta era su madre. Sí. Sí. Esa era la madre. Y esta a los ocho. ¿Tu bisabuela entonces? Sí. ¿Tu bisabuela? Con 87 años. En el año 79. En el año 79. Tiene la tierra de 10 años. Estamos en el año 80. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿De tu bisabuela? Bueno. Bueno. Vamos entonces. Vamos allá. Bueno. La iglesia. Está justo aquí. Y al lado. Pues está la capilla. Esta que vamos a ver ahora. Que aquí es donde. No. Me estabas comentando. Es donde se hace el día de la fiesta. Que es el primer domingo de agosto. Traen a la virgen. A la virgen de los milagros. ¿No? Sí. La traéis para aquí. Y la misa. El cura. Da la misa en esta capilla. No la da en la iglesia principal. La da aquí. Sí. Porque la virgen es de esta capilla. De hecho está aquí. Grabado. Lo estoy viendo ahora. Capilla de Nuestra Señora de los Milagros. De Araño. 1972. Que entiendo que es cuando se ha construido la capilla esta. En el año 72. Ahí está otro santo. Entonces. La virgen. ¿Qué la ponéis aquí en esta mesa? ¿Cuándo se trae? Aquí es la misa. La virgen. La charla viene. La vuelta. Y la lleva ya para allá. Ah. En procesión. O sea, viene tal y la vuelven a llevar para la iglesia. Vale. Esta es la mesa donde el cura dice la... El cura tiene la misa. Dice la misa. En esta mesa. Y la gente entonces que está en este... En este campo. Sí. Todo por aquí. Debajo de los árboles. Sí, sí. A cocher la misa. Una misa aquí al aire libre. Y con sombra. Pues no se estará mal. Porque el primero domingo de agosto. Tiene que ser un día muy caluroso. Pero bueno. Aquí hay sombra. Y eso estará pues lleno de gente. ¿No? Porque me habíais comentado de que... Viene mucha gente de afuera, incluso. Viene gente de afuera. Sí. Aquí hay mucha, mucha, mucha... Mucha gente. Sí. Hola. Mira. Este campo todo lleno de gente. Y el cura pues dando la... La mesa aquí. No hay tanto ahí. Bueno. Y dentro hay también una estancia. Pero es muy pequeña. Y realmente no hay... No hay nada para ver. Ya. Dejado por aquí unas... Unas velas. Algunas flores. Ah. Y esto, mira. Rosarios, ¿no? Sí, sí. Esto lo ha dejado seguramente aquí... Bueno. Gente... Devota. Uno, dos, tres... Cuatro rosarios hay por ahí. Bueno. Todo esto que os... Que estuve enseñando realmente fue gracias a Anselmo. Y a Salomé, ¿no? Sí. Que fue la chica que nos ha abierto las puertas para poder ver todo esto. Y... Pero ahora, casualmente, le voy a enseñar yo algo a Anselmo. Que... Que él no sabía. Bueno, sabía que estaba aquí, pero nunca había explorado. Y yo es que realmente a esta iglesia vine... No hace mucho. A una primera comunión de... Bueno, de un familiar. Que vive por aquí cerca, en esta zona. Y he venido aquí a una primera comunión. Fue mi primera vez que vine a esta iglesia. Como invitado. Y ese día... Porque la iglesia está ahí. Y yo he aparcado, bueno, en esta zona. Y he visto aquí una construcción. Y justo cuando ha acabado la misa. Pues mientras hacían las fotos en la iglesia. Pues yo me vine a explorar por aquí. Sin cámara. Pero vine a explorar. Porque el que es explorador... Explorador siempre. Explora aunque no esté grabando. Y he visto una construcción aquí. Y es un antiguo palomar. Está justo aquí. Entiendo que en su tiempo pertenecía también ahí a la iglesia o al cura. Y está justo aquí. Y se lo he comentado yo a Anselmo. Oye, que ahí hay un palomar. Y él no sabía de él. O por lo menos nunca ha subido aquí. ¿No, Anselmo? Nunca... No, nunca vine aquí a ir. Es la primera vez que lo vas a ver. Por eso digo que esta parte se la voy a enseñar yo a Anselmo. Porque he estado aquí en una ocasión. Y este palomar que está prácticamente pues derruido. Pero bueno, aún se puede apreciar de que es un palomar. Yo ya no me acuerdo por dónde... Creo que por aquí. Cuando vine la otra vez. Creo que ha entrado por aquí. Que algo más de cerca podemos verlo. Mira, por aquí Anselmo. Por aquí hay paso ya, eh. Pero bueno, se puede apreciar perfectamente. Que era un palomar. Esto sería la entrada. Pero bueno, mira. Las piedras que se han derruido. Vale, esto se ha caído todo. Pero ahí se puede apreciar perfectamente. De que esto antiguamente era un palomar. Pero yo creo que cuando vine... Puede entrar adentro, eh. Pero ahora... Lo estoy teniendo más difícil. No sé si es que ha colapsado más. Desde que yo no he venido. Mira, es que esta es la puerta de entrada. Pero se han caído todas estas piedras. De estos muros. Porque esto tenía la misma altura todo alrededor. Y en estos huecos... Es donde anidaban las palomas. Mirad la cantidad que tenía que haber. Porque mirad todos los huecos que hay. Pues prácticamente cada hueco era para una paloma o para una pareja. Donde criaban ahí. Y tiene... Es muy alto, eh. Porque tengo visto palomares, pero... No con tanta altura. Pero este tiene... Tiene bastante altura, eh. Pero mira, aquí se conserva. En este lateral. Pero en esta zona de aquí. Ya veis la diferencia. Cómo sabe el ruido. De hecho están las piedras aquí. Que ya están obstruyendo aquí la... El paso a la entrada. Y para que veáis que no estamos muy lejos de la... De la iglesia. Ahí se escucha... Alguna acampanada de vez en cuando. Bueno. Y yo creo que... Si despedimos desde aquí el vídeo... ¿Qué te parece, Anselmo? Creo que es un buen lugar, ¿no? Pues sí. Has descubierto algo nuevo en tu parroquia. No sabías que aquí había un palomar, ¿o sí? Sabía que había uno aquí, pero... Aquí nunca había visto. Pero nunca habías subido a explorar aquí realmente. Sabías que estaba, pero nunca habías llegado aquí a... Pero sabía que nunca había aquí. A verlo y ver realmente. Es que es curioso ver cómo están las piedras colocadas, las divisiones, los huecos. Muy bien construido. Y todo, todo en piedra, ¿eh? Y aquí no llevan nada de cemento. Estas son las piedras simplemente colocadas una encima de otras. Sí. Estratégicamente. Pero, por desgracia, a este le queda muy poco. Esta queda la mitad realmente. Sí, ya queda solo la mitad. Sí. El rastro ya... Ya está destruido. Bueno, pues despedimos entonces. Pues sí, señor. Bueno, muchas gracias por seguir estas aventuras. Y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, ¿vale? Chau, chicos. Chau. Chau. ¡Ah!